Hola, mi nombre es Alta, soy estudiante de Ingeniería Agrícola. Hoy les hablaré sobre Brevichorne SP Modriden Pie, también conocida como mancha chocolatada. Es un hongo que se encuentra en una planta de cultivo que es el haba. Tenemos otra imagen microscópica del hongo. Aquí tenemos la vaina y también el fruto, como le afecta al hongo. También nos podemos dar cuenta de que el hongo también llega a afectar a la hoja. Sintomatología La enfermedad ataca a las habas. Su hongo se caracteriza por manchas pequeñas de color rojizo a marrón en las hojas, tallos y flores. El hongo produce pequeñas, compactas, veifas, esclerocios, de color negro y que sobreviven durante todo el invierno. Por otro lado, las vainas afectadas producen semillas con lesiones que transmiten a la enfermedad. Con el tiempo, esto hace que se retrasa el crecimiento de la planta. Respecto al control de la enfermedad, tenemos control cultural, buen manejo del cultivo, semillas sanas, rotación de cultivo y baja densidad de la planta. Control químico, aplicar fungicidas como fenomín, carbón y gasil. Gracias. Gracias.